Cuando llueve es cuando aparecen las hadas del arco iris. Están dispuestas a ayudar a los necesitados a superar los problemas negativos de la vida. Siempre inspiran, motivan a la gente hacia sus objetivos y se esfuerzan más. Cada vez que completen una misión, las hadas del arco iris tendrán energía suficiente para crear hermosos arco iris. Suscríbete a Wolf Fairy Tales para seguir su historia. La gente cree que el arco iris simboliza la esperanza, el éxito y la suerte en el futuro. Así que el trabajo de las hadas arco iris es extremadamente importante. Las hadas más importantes son Bombón, Burbuja y Bellota. Chicas superpoderosas, reunámonos. Esta chica es Bombón, la líder del equipo. Sigue lloviendo así, es tan aburrido. Y aquí está Bellota, es dura y la luchadora más fuerte del equipo. ¡Hey chicas, espérenme! Por último, está Burbuja. Burbuja es... bueno, Burbuja es simplemente Burbuja. En comparación con sus amigas talentosas, se siente algo insegura, torpe y un poco atolondrada. Por lo tanto, se la considera la más joven. A menudo, siente que no es tan buena como sus amigas, e intenta superarse constantemente. Lo que más teme son las críticas de las demás. Ya sea por sentirse indigna, o por pensar que Bombón y Bellota estarían mejor sin ella. Se ha esforzado mucho por afianzar su posición en el grupo. Para evitar ser vista como superflua, sin embargo, sigue siendo muy difícil. ¡Esa pobre anciana! Eres demasiado sensible, no es bueno para el trabajo. Las cosas empeoraron en la fiesta de celebración del éxito de las creaciones arcoiris. Bellota y Bombón tenían chicos guapos que las invitaban a bailar. Pero Burbuja no. Burbuja se sumió en la duda y la humillación. ¿Por qué nadie se fija en ella? ¿Por qué no puede ser como ellas? Oye, ¿estás bien? Burbuja no quería ninguna simpatía. Y así, Burbuja llevó dentro de sí la primera semilla de un odio muy negativo. Y cuanto más pensaba en negativo, más y un día. No quería hacer nada, a pesar de los esfuerzos de sus amigas por consolarla. Al mismo tiempo, se estaba gestando una tormenta en el mundo de los mortales. ¡Equipo de las chicas superpoderosas! ¡Ya saben qué hacer! ¡Creen un poderoso arcoiris para disipar esta tormenta! Su primera tarea era ayudar a una chica a confesar sus sentimientos a su enamorado. La chica se sentía insegura porque temía que su origen humilde resultara inaceptable para el joven. ¡Anímala, Bombón! Yo me encargaré de las hadas del trueno. Eres hermosa a tu manera. Cree en ti misma. No hay nada por lo que llorar. El amor es falso de todos modos. ¡Eh, Burbuja! ¡Eh, Burbuja! Regresaron al reino del arcoiris, profundamente decepcionadas tras su primer fracaso. La tormenta se hizo más fuerte y no tenían suficiente polvo de hadas para crear un arcoiris. Está bien, Burbuja, descansa. Hablaremos más tarde. Pero en serio, estoy muy decepcionada contigo. Es que... se me da bien lidiar al equipo. Cuando se calmó, Burbuja fue a disculparse con sus amigas. Pero lo que vio, le rompió aún más el corazón. Burbuja se ha vuelto demasiado negativa. No mereces seguir en el equipo de las chicas superpoderosas. Déjame unirme a ti. ¿Realmente querían sustituirla? Con el corazón encogido, Burbuja vagó por el bosque. ¡Oh! ¡Este es el reino de las hadas del trueno! Las hadas del trueno son las mayores enemigas de las hadas del arcoiris. Buscan emociones negativas para crear tormentas destructivas. Burbuja había sido intimidada por ellos muchas veces. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lastimes! ¡Cálmate, pequeña! Debe haber una razón para traerte aquí. Puedo ver una fuerte energía negativa en ti. Las hadas del trueno hicieron que Burbuja recordara viejos tiempos de cómo tenía que intentar seguir el ritmo de Bombón y Bellota. ¡Oh! 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 Ahora le hacían enfrentarse a su mayor miedo, la sensación de ser abandonada. Si ellas no me necesitan, yo tampoco las necesito. Burbuja decidió unirse a las hadas del trueno. Pero Burbuja no sabía que sus amigas la buscaban por todas partes. Sin tiempo que esperar, aceptaron temporalmente a otra hada en el equipo para sustituir a Burbuja. ¡Ay! Bombón y Bellota lucharon sin Burbuja. A pesar de su torpeza, Burbuja era la que hacía reír a todo el mundo. Parecía que nadie podía sustituirla. Después de mucho tiempo, finalmente reunieron suficiente energía para crear un arcoiris brillante. Pero sus esfuerzos se vieron rápidamente desbaratados. ¡Qué arcoiris! ¡Es tan irritante! Burbuja, ¿qué te ha sucedido? ¡Deja de hablar! De ahora en adelante, tengo una nueva familia. ¡Venceremos a todas las hadas del arcoiris! Las hadas del trueno empezaron a jugar malas pasadas. ¡Incluso Bombón y Bellota eran impotentes ante su destrucción! Sin arcoiris no hay esperanza ni optimismo. Todo el mundo vivirá en la negatividad. ¿A quién esperas, Burbuja? ¡Destruya a los que te hicieron sufrir! ¿Por qué querrían reemplazarme? ¡Me esforcé tanto! Estás loca. Nunca pretendimos eso. La vacilación de Burbuja enfureció al líder de las hadas del trueno. Para confirmar la verdad, extrajo los recuerdos de sus dos amigas. Pero los recuerdos no eran lo que ella esperaba. ¿Deberíamos darle a Burbuja más tiempo para descansar o encontrar a alguien nuevo temporalmente? Mirando la pulsera de la amistad entre ellas, Bombón sintió emociones abrumadoras. Sin Burbuja no hay chicas superpoderosas. Lo que necesita es comprensión. No me rendiré. Cada una de ellas tiene personalidades y singularidades diferentes. Burbuja no debe intentar cambiar ni perseguir a nadie solo para encajar. Al darse cuenta de los sentimientos genuinos de sus amigas, Burbuja se liberó de la oscuridad. Realmente. Lo siento, chicas. No creas que puedes escapar de mí. No, Burbuja. No te vayas, Bombón. No me dejes. El sufrimiento había dado a Burbuja fuerzas adicionales. Estaba decidida a derrotarlo. En ese momento se dio cuenta de que tenía que hacer lo que mejor se le daba. Eso purificaba toda la negatividad. Si podía hacerlo con los humanos, ¿por qué no con estas hadas del trueno? Vamos, Bellota, luchemos juntas. Drenaron la energía negativa de las hadas del trueno y la transformaron en polvo de hadas. Toda la negatividad fue completamente erradicada, expulsada de este lugar. En un instante, la tierra del arco iris recuperó sus bellos colores de antaño. Burbuja y Bellota volaron por todas partes, esparciendo polvo de hadas y creando un deslumbrante arco iris. El pueblo volvió a sumergirse en la esperanza y la felicidad. Te quiero, Bombón. Cuando hay suficiente amor, confianza y esperanza, se produce la verdadera magia. Oye, ¿por qué lloras? A Bombón se le había concedido el poder rejuvenecedor del arco iris, gracias a la verdadera amistad entre las hadas del arco iris. Burbuja se dio cuenta de que los verdaderos amigos siempre la aceptarían, con defectos y todo, y la comprenderían. No necesitaba cambiarse ni intentar perseguir a nadie. Los verdaderos amigos siempre estarán ahí para ti, pase lo que pase. ¿Cómo se trae a los niños al mundo? En el país de las hadas mágicas existía un festival anual. Las familias que deseaban tener hijos acudían ese día al árbol sagrado y allí recogían huevos para cuidarlos en casa. Este año, incluso los reyes participaron como una de las parejas en el festival. Cientos de huevos de colores rebosaban, agitando sus corazones con emoción. La mirada de la reina, sin embargo, estaba fija en un único huevo liso, aparentemente olvidado en un rincón lejano. La soledad de este huevo conmovió a la reina y al rey. Decidieron elegirlo. ¿Te has decidido por este pequeño? Volvamos juntos a casa. Sin ninguna alteración, solo tres meses después, tendrían una hermosa princesa o príncipe mariposa blanco. ¿Cómo sería el aspecto de esta mariposa? Suscríbete ahora a Warfairy Tales para descubrirlo. Sin embargo, lo que la familia real no había previsto era que de aquel huevo, en lugar de una mariposa, surgiera un hada araña. ¿Padre? ¿Madre? Tras superar su shock inicial, los reyes siguieron optando por amar a su hija araña. Oh, pequeña Nomi, no importa lo que seas, siempre te querremos. Pero la abuela de Nomi tenía una opinión diferente. Al ser exigente y valorar la realeza por encima de todo, no mostró ningún afecto hacia ella. Viviendo en medio de un hermoso enjambre de mariposas, a pesar de los constantes esfuerzos de sus padres por consolarla, Nomi, una forastera, seguía experimentando momentos de soledad. Con el paso del tiempo, el amor de los reyes debía compartirse con otro niño en el siguiente día de recepción de niños. Esta vez, los reyes tenían una verdadera hada mariposa, Adela, la hermana pequeña de Nomi. A diferencia de la dulce y tímida Nomi, Adela era traviesa y llena de energía. Adela incluso se unió a las burlas a su hermana mayor, haciéndose eco de los rumores que había oído. Adela, no deberías comportarte así. Niñas burlándose unas de otras, ¿qué daño trae? No asustes a nuestra bella Adela. Con el paso de los años, los dos niños crecieron. Sus personalidades opuestas se hicieron más evidentes. Realmente, mi nieta, si tan solo tu hermana mayor tuviera la mitad de tu vivacidad, me aliviaría el corazón. Si imito a Adela, ¿me querrán mis padres y mi abuela como a ella? Sin embargo, esta posibilidad parecía descabellada, ya que Adela se alejaba de inmediato avergonzada cada vez que Nomi intentaba entablar amistad con ella. Esto provocó un incidente involuntario, en el que el intento de Nomi de imitar a Adela se convirtió en motivo de risa entre sus compañeros. A pesar de ello, Nomi seguía queriendo y admirando a Adela. Una vez, Nomi se olvidó de sí misma e instintivamente tejió una telaraña para atrapar a Adela antes de que se cayera durante una actuación. ¡Es seda de araña! ¡La princesa Nomi disparó seda de araña! Desde entonces, Nomi se convirtió en una paria entre las hadas, evitada por todos. Naturalmente introvertida, Nomi se retiró aún más. Sin embargo, esto le dio la libertad de ser ella misma sin pretensiones. Durante esos días de soledad, Nomi descubrió su amor por la costura. A partir de entonces, los diseños de Nomi crecieron en fama, abarcando desde vestidos hasta seda y accesorios. Ni siquiera Adela podía negar el talento de su hermana. ¡Increíble! ¡Esta hada araña crea vestidos tan bonitos! ¡Exactamente! Si no fuera una araña, podría haber jugado con nosotros. Su admiración se dirigía a las creaciones de Nomi, no a ella como persona. Pero un día, el clan de las hadas mariposas recibió a un invitado especial. No quiero hacer daño. Soy la madre de Nomi. Mentiras. ¿Cómo pudiste perderla? Nomi es nuestra hija, la princesa mariposa. No quería que pasara esto. Es mi culpa. La perdí accidentalmente ese año. Durante todos estos años, he estado atormentada, perdiendo el sueño y el apetito con la esperanza de... A pesar de todo, la verdad es que Nomi se ha convertido en una princesa mariposa. Con las tensiones entre nuestros clanes, es mejor que te vayas. ¿Pero alguna vez fue feliz aquí? ¿O solo era una extraña para ti? Queridos padres, tienes razón. No soy un hada mariposa. Mejor me voy. Y así, con la decisión de Nomi, después del gran festival de primavera, regresaría a la tierra de las arañas con su madre biológica. Durante los últimos días entre el clan de las mariposas, Nomi sintió el cariño y el cuidado de todos. Incluso su abuela, la que siempre había desagradado por considerarla una intrusa, parecía algo menos fría con ella. Hasta que un horrible suceso sacudió su mundo. De la noche a la mañana, todas las flores de primavera que el clan de las mariposas había cultivado fueron destruidas. La araña hizo esto. No, no he sido yo. Padre, madre, por favor, créanme. Así es. Debe haber un malentendido. Sin embargo, Nomi no pudo defenderse cuando un hada se levantó y la acusó de haber actuado a escondidas la noche anterior. Por favor, déjenme ayudar a todos a arreglar las consecuencias. No compliques más las cosas. Esa noche sola, Nomi rompió a llorar. Nomi, sin embargo, no podía explicar que aquella noche se había reunido en secreto con su madre. Su madre era la reina araña. Si se revelaba sin permiso, estallaría una guerra entre los clanes. Entonces, llegó una carta de su madre en la que esbozaba un plan para limpiar el nombre de Nomi, echándole la culpa a Adela, el hada orgullosa que la había acosado. Llegó el día del festival final. Adela insistió en llevar el vestido que Nomi había preparado para su actuación. La reina araña rió entre dientes cuando su plan estaba a punto de completarse. Bien hecho, querida. Espera a que empiece a cantar. Mi ejército hacedor de lluvia se activará. El vestido tejido de seda única se mejorará, liberando vapores. ¿Qué? 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 Las gotas de lluvia simplemente hicieron que el vestido de Adela emanara un radiante resplandor de arcoiris, atrayendo a las abejas que ayudaron a las flores a florecer. ¡Ha llegado la primavera! Todo gracias al trabajo duro de Nomi. Nomi nunca había seguido el plan de su madre. Aquella noche, Adela había acudido a su habitación y le había confesado su confianza en su hermana. Adela siempre había estado agradecida a Nomi por salvarla, pero no lo había expresado debido a sus propias inseguridades. Juntos idearon un plan para frustrar a la reina araña y garantizar al mismo tiempo el éxito del festival. ¿Cómo te atreves? Soy tu verdadera madre. En los momentos en que más te necesitaba, ¿dónde estabas? Lo he descubierto todo. Solo me has utilizado. Pero la familia mariposa siempre se preocupó por mí, aunque no siempre fue fácil. ¿Quieres visitar a Nomi? Llévate esto. Es la comida favorita de Nomi. De hecho, Nomi seguía siendo un miembro apreciado del clan de las mariposas. ¿Qué tiene de malo ser una araña? Ella es amable y mucho mejor que todos ustedes. Devuélvele esto. Quizás no debería haberte arrojado al clan de las mariposas. Inútil. Al darse cuenta de que ya no podía depender de Nomi, la reina araña dio la señal y reveló su verdadero ejército. Nomi también ayudó firmemente a sus padres a defenderse del encambre de arañas. Ante el peligro, los padres mariposa permanecieron al lado de Nomi. Incluso en el ataque furtivo de la reina araña, Adela fue derribada mientras intentaba salvar a su hermana. Hermana, lo siento. Me alegro de ser tu hermana. El villano fue castigado y aunque la princesa Adela no pudo presenciarlo, su cuerpo no se disolvió, sino que se transformó en un hermoso huevo arcoiris. Nomi, con la ayuda de un vestido arcoiris que tejió, había protegido el alma de Adela del veneno de la araña, permitiendo su resurrección. Volvamos a casa juntos. En los días previos al regreso de Adela, Nomi fue acogida y abrazada como una salvadora por el clan de las mariposas. Utilizando sus poderes, no solo confeccionó innumerables vestidos hermosos, sino que también mejoró la productividad de la comunidad de las mariposas. Y así, un final feliz para siempre se entretejió en sus vidas. El Faba, la bruja del oeste, siempre fue conocida como una malvada hechicera. Fue derrotada por Dorothy en su viaje aventurero. Pero el Faba no era tan malvada como podría pensarse. Desde su nacimiento, el Faba tuvo una infancia desafortunada. Su madre, que quería un bebé sano, fue engañada por un vendedor sospechoso para que comprara un elixir verde que prometió una fuerza excepcional para la niña. Sin embargo, el elixir causó la muerte de su madre durante el parto, dejando al Faba con una piel esmeralda única. El Faba era rechazada por todos, y nadie podía aceptar su característica piel verde. Y lo que es peor, sufría alergia al agua. Con solo tocarla, se derretía. Pasó el tiempo y el Faba vivió en soledad, sin amigos. Su único consuelo era su capacidad para usar la magia, probablemente debido a ese elixir verde. El Faba estudió día y noche para ser admitida en la Universidad de Sheez, la prestigiosa escuela para brujas de Oz. Y ese momento finalmente llegó. La joven bruja estaba decidida a convertirse en la mejor estudiante. Después de graduarse, esperaba convertirse en la ayudante del gran mago de Oz, un puesto codiciado por todas las brujas. Entonces, podría pedirle que levantara su maldición verde y ganarse por fin la aceptación de todo el mundo. ¡Mira por dónde caminas! Esta era Glinda, una bella y famosa bruja del norte. Con su origen noble y su reputación de ser encantadora y amable, Glinda parecía ser lo opuesto a el Faba. Tal vez por eso no se llevaban bien al principio. El Faba creía que Glinda no era sincera, mientras que Glinda pensaba que el Faba era una inadaptada. Para su desgracia, eran compañeras de piso. No tienes derecho a cruzar esta línea. ¿A quién le importa? En los días siguientes, Glinda se hizo popular entre los estudiantes, mientras que el Faba pasaba la mayor parte del tiempo sola. Se centró en sus objetivos y demostró su extraordinario talento. Querido maestro, a partir de ahora sigamos este camino amarillo para llegar a Ciudad Esmeralda. ¡Bien hecho, el Faba! Sigue sobresaliendo y después de graduarte serás la asistente de Oz. Oye, el Faba, ¿has elegido un atuendo para la fiesta de la noche? Todavía no. Este sombrero tiene mucho estilo. Llamarás la atención de muchos chicos guapos. Como estaba previsto, en la fiesta todos se rieron del Faba y nadie quiso bailar con ella. ¡Idiota! ¿Realmente usaste ese feo sombrero? ¡Ah! ¡Ey, cuidado! Sorprendentemente, Glinda se dio cuenta de lo bondadosa que era el Faba. Quizás sus bromas habían ido demasiado lejos. Glinda se disculpó y le invitó a bailar. Desde entonces, surgió una profunda amistad. ¿Sabes? Tuve que trabajar duro para superar la sombra de mi familia. Siempre tenía que ser perfecta a los ojos de mis padres. De lo contrario, me consideraban inadecuada. Y realmente te admiro, el Faba. Te has esforzado sin el apoyo de nadie. Me he esforzado tanto principalmente para conseguir la aceptación de los demás. A lo largo de los años en Shee's, su amistad se hizo más fuerte. Estudiaron juntas, destacaron juntas y se apoyaron mutuamente. Pero el día de la graduación, el codiciado puesto de ayudante del mago fue para el Faba. ¡Felicidades! Te lo mereces, de verdad. Glinda no pudo evitar sentirse decepcionada consigo misma. Tú también has trabajado duro. ¿Qué tal si visitamos juntas a la ciudad de Esmeralda? Tras un alegre día en la ciudad de Esmeralda, el Faba y Glinda parten entusiasmadas al encuentro del mago de Oz. Los esfuerzos del Faba conducían a este momento. Me pregunto cómo será el mago. Pero el mago no era lo que el Faba y Glinda habían imaginado. ¿Por qué traer a la otra? ¡Vete! Así que, ¿eres la mejor estudiante de She's? Bien, te haré una prueba. Dale alas a este mono. ¡Bien hecho, jovencita! Ahora, haz lo mismo con estos monos. ¡Serán excelentes secuaces para mí! El Faba empezó a sospechar que algo iba mal. Estos inventos hicieron que la gente creyera que Oz poseía magia y lo adoraran. También acogió a los mejores estudiantes de She's como ayudantes, prometiéndoles enseñarles magia avanzada. En realidad, utilizaba su magia para actos siniestros y luego los convertía en monos descerebrados para ocultar las pruebas. ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Guardias! ¡Vayan por ella! Las cosas siguieron sucediendo durante una semana, pero el Faba no aparecía por ninguna parte. Para proteger su secreto, el mago culpó a el Faba del caos, acusándola de intentar apoderarse del mundo. Los rumores sobre la malvada bruja del oeste se extendieron. El Faba, una traidora, ¡inaceptable! Blinda se enfrentó a Oz, prometiendo unirse a su bando para descubrir la verdad. ¡Sí! ¡La bruja buena del norte! Durante este tiempo, Dorothy, una niña que había sido arrastrada a Oz por un tornado, llegó. ¡Sigue el camino amarillo para ver a Oz y volver a casa! Sin embargo, Oz solo ayudaría a Dorothy si derrotara a el Faba. Linda y Dorothy siguieron la pista de Oz para encontrar a el Faba. Recuerda, el Faba es alérgica al agua. La niña le salpicó agua, haciendo que el Faba se derritiera. Más tarde, la niña regresó a Oz para informar. Pero, por supuesto, Oz no podía ayudar a Dorothy a volver a casa porque él era solo un falso. No te preocupes, puedes volver a casa golpeando los talones. ¡Muchas gracias! Al final, el pueblo de Oz celebró la marcha del Faba sin darse cuenta de que todo había formado parte del plan de el Faba y Glinda. ¡Tú! ¿Por qué sigues viva? ¡Tonto! ¿Realmente pensaste que traicionaría al Faba tan fácilmente? Tras escapar de Oz, la primera parada del Faba fue Glinda. Recibió la confianza incondicional de su amiga. Glinda fingió estar del lado de Oz para reunir información. Se le ocurrió un plan para hacer desaparecer a el Faba. Creando una ilusión de agua. El Faba realiza un magistral acto de fusión. En medio de la celebración de Oz, el Faba entra en secreto en su estudio y descubre pruebas. Durante tanto tiempo, ha engañado a todo el mundo. Este es su invento, que convierte a la gente en monos. ¿No es ese el estudiante desaparecido de la Universidad de Shis? La multitud se unió para boicotear a Oz y le hizo responsable de sus actos. El Faba recibió las más sinceras disculpas. No nos apresuremos a juzgar a los demás basándonos en falsos rumores. A partir de entonces, nadie discriminó a el Faba. Vivió feliz con Glinda, protegiendo activamente a los ciudadanos de Oz. ¡Jajaja!